Escuchemos a nuestra corresponsal de la Organización Mundial de la Salud, Paulina Alcázar, quien trae recomendaciones muy importantes sobre las diversas medidas que han tomado en otros países ante la variante Omicron de COVID-19 y también sobre la gran llegada de estadounidenses y europeos que vienen de estos lugares en donde se presentan altos contagios hacia el Caribe Mexicano. 77 países han informado casos de Omicron y la realidad es que es probable que Omicron se encuentre en la mayoría de todos los países, incluso si aún no se ha detectado. Omicron se está extendiendo a un ritmo que no hemos visto con ninguna variante anterior. Es preocupante que la gente esté calificando a Omicron como leve. Seguramente ya hemos aprendido que subestimar a este virus es bajo nuestro propio riesgo, incluso si Omicron causa una enfermedad menos grave. La gran cantidad de casos podría abatir, una vez más, a los sistemas de salud que no están preparados. Las vacunas por sí solas no nos sacarán de esta crisis. Somos nosotros los que podemos y debemos prevenir la propagación de Omicron con medidas que funcionan hoy. No son vacunas en lugar de mascarillas. No son vacunas en lugar de distanciamiento. No son vacunas en lugar de ventilación o higiene de manos. En la mayoría de los países, los que están hospitalizados y muriendo son los que no han sido vacunados, por lo que la prioridad debe ser vacunar a los no vacunados, incluso en los países que tienen mejor acceso a las vacunas. Si no estás vacunado, aún es tiempo para hacerlo. Y si ya estás vacunado, recuerda la importancia de usar mascarillas, de usar distanciamiento físico y de estar en lugares con ventilación y seguir higiene de manos. Lo que más nos llegan a preguntar es qué es lo que vamos a hacer ante este récord de operaciones que parece que ya es día con día, se rompen las operaciones del aeropuerto, llega gente de todo el mundo. ¿Saben qué tenemos que hacer? Usar el cubrebocas. ¡Vacunarnos! Para las personas que les toca, la vacuna de refuerzo, por favor, muy importante. Otra cosa, si vamos a estar conviviendo en familia o con seres queridos en espacios abiertos, si te llegas a sentir mal, acude a un lugar para hacerte una prueba muy importante. ¿Por qué? Porque esto no es nada más para ti, sino para las personas que te rodean. Antes de continuar con este programa, por favor, síganos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla, envíenos sus opiniones, denuncias, comentarios y recuerden que Noticias Infraganti es un espacio para la comunidad quintanarruense.